Mami, me gustan hechas y no hechas, mami, eso no me interesa. Eres tú la que está buena y más rico cuando me besa. Tú me la subes, me da igual si vienen hechas. Yo no rompo si está rica, me la roba por sospecha. Mami, llámame, borrachamos, me la...